Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial gran estafa de Emma García en Viva la Vida Como todos sabéis el programa de fin de semana de 3.5 Ha bajado muchísimo en audiencia desde la marcha de Tony Moreno Andan en cuotas cercanas al 9% Y semana tras semana marcan mínimos de audiencia Y ahora de repente han decidido cambiar los contenidos Y salvamizarlo todo De repente el programa se ha convertido casi en un maratón de debates del corazón Y sobre todo lo triste es ver la clase de, vamos a decir, invitados y de periodistas que lleva Por ejemplo, todo un fin de semana hablando de Emma Coque De si ha estado con Julio Iglesias o si ha estado con Brad Pitt O de como Julio Iglesias igual la denuncia por decir esto O la agencia de Brad Pitt lo quiere negar Todo, todo mentira, todo estafa, todo invenciones de los periodistas de Mediaset Para rellenar horas de contenido antes de que empiece Gran Hermano Duo esta semana Y sinceramente es muy ruin, no solamente por el contenido, ¿no? Sino también por como la periodista Emma García le encanta este tipo de contenido, ¿no? Es la Carlota Corredera de Salame Veo como busca zascas a los periodistas, zascas a los invitados Como se mueve entre, vamos a decir, las heces del mundo de Mediaset Como pez en el agua Hay que recordar que hasta ahora estaba presentando Mujeres, Hombres y Viceversa Que podemos decir que es el espejo de la telebasura por antonomasia Y es tan triste ver como han corrompido un programa tan bonito como Viva la Vida Con el espíritu de Toño Moreno que tenía un servicio público de fondo Que tenía unas audiencias dignas Que era lo poco que se podía ver en Mediaset Y en que se ha convertido Sobre todo gracias a Emma García Que es la gran culpable Ya sabéis que le encanta todo este tipo de contenido Y cree que puede subir la audiencia Convirtiéndose en un Salame 2, ¿no? Es la tristeza de la vida Y como es difícil a veces quitarse la telebasura del medio, ¿no? Vosotros que pensáis de todo esto A mí me parece, por ejemplo, que todo el tema de Makoke es humo Es mentira Nadie se cree las historias de Makoke Nadie se cree las historias de Matamoros Son dos actores como un capón en el mundo de Telecinco Comentar, opinar, darle like al vídeo Suscribirse con campana Compartir el vídeo para que sepan estas cosas Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes Cadena Jojo Vlog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!